Suscríbete y dale a la campanita Muy buenos días, bueno pues suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder un montón de cosas como esta Hoy nos vamos tú de gel Hoy nos vamos un poquito tú de gel Tú de gel o tú de rebote, el punto de rebote Vamos a ver de momento el volumen, bueno pues parece que quiere ser mejor Parece que quiere ser mejor, estamos en 4 horas Bitcoin en Binance Y bueno pues a buscar las zonas que tiene que buscar Si ya lo dije ayer, si se aburre va a buscar dinerito abajo La vela de diario de momento es una vela fea que acompaña a la anterior Pero claro esto es de momento, nos quedan todavía 14 horas largas Tiene que abrir el mercado y fijaros como de momento se está viniendo a buscar los cierres anteriores Creo que si busca un doble suelo realmente aquí estaría bastante bien Pero vamos a ponernos en 4 horas Porque quiero ver algo que he estado observando y me da la sensación de que quizás podamos hacer Es decir, tenemos esto, 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 esto ¡Pam! La cuestión es, ¿podremos en el rebote que venga Llegar a la línea de tendencia Tener una confluencia importante aquí Porque la media de 200 va a venir por este camino Y ser capaces de pasarla ¿Para eso qué tiene que ocurrir? Pues tiene que ocurrir lo que está ocurriendo siempre que salimos de un rebote Es decir, nosotros Vamos a fases anteriores Y verlo en 4, bueno, vamos a verlo en diario Lo vamos a ver también muy bien Bueno Fijaros por ejemplo Ya sabéis que yo lo compro Lo comparo mucho con toda esta zona Lo que estamos haciendo es algo muy similar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que después de una acumulación muy grande Evidentemente Primero con mucho movimiento Luego veis que hay una caída muy consolidada Pero salimos disparados al alza Salimos disparados con una vela de diario Que abraza totalmente y brutalmente Vamos a ampliarlo A la anterior ¿Vale? Y salimos disparados al alza Bien Esta otra vez ¿Qué pasó? Igual una vela de diario que abraza la anterior Y salimos disparados al alza Vamos a ver aquí Esta vez aquí ¿Qué pasó? Bueno Después de una velita de ñorda Una vela muy fuerte Igual Y salimos de una forma súper impulsiva Hacia arriba Y ahora Ese impulso No lo estamos encontrando Es más Inclusive aquí Cuando rebotamos ¿Veis? Tuvimos una muy buena vela A hacer este Intentar hacer este ataque Pero Aquí no estamos encontrando eso Ni mucho menos De momento Nati de la Placti ¿Dónde podemos encontrar Este apoyo De este punto ¿Qué buscamos? Pues Hombre Yo creo que lo ideal sería Que buscar Encontrarlo en 40.500 40.600 ¿Vale? Igual que aquí Tuvimos Esta mecha Aquí también Tenerla similar ¿Puede ser igual Diferente? Sí, claro Evidentemente Puede estar en cualquier punto De la zona ¿Vale? No tiene por qué estar aquí Ni aquí Ni aquí ¿Vale? Ni tiene por qué darse Hoy, mañana O incluso pasado Pero vamos Más o menos En ese rango Tiene que ser en esta semana Eso está claro Porque si no ¿Qué pasaría? Pues que nos iríamos Un poquitito Un poquitito más abajo ¿Vale? Lo tenemos por aquí Si perdemos estos mínimos ¿Cuál es el siguiente paso? Evidentemente Venirnos a la parte inferior Y la parte inferior De este canal Que estamos marcando Creo Creo Que Lo ideal sería Venirse aquí Además si Vemos que Estamos perdiendo El RSI Volvemos a entrar Dentro del canal Cuando Normalmente Cuando salimos Tonteamos Y no podemos Salimos Tonteamos Y no podemos Al final Lo que hacemos Fijaros lo que hizo Después de tontear Y no poder RAS Pues aquí Va a hacer exactamente Lo mismo RAS Nos iremos A una sobreventa Importante Que será Ya en la zona De 37 y medio Posiblemente Donde pegue un buen rebote Si no hace Esta W ¿Vale? Esto es posible Totalmente posible Lo que pasa Es que claro La semana Es un poquito Como el culito Lo que llevamos Muy malo Muy malo Fijaros Que llevamos dos días de semana Ya estamos abrazando A la semana anterior ¿Esto quiere decir Que la semana va a ser negativa? No Evidentemente Porque estamos a martes Todavía pasan muchas cosas No han abierto Los mercados En Estados Unidos Que para bien o para mal Son los que mandan Y ahí está Vamos a ver Con qué Impetu abren Si el martes Es bueno O es regular Si el miércoles Mejora un poquito La cosa Y esto También puede empezar A mejorar De aquí A lo que es el viernes ¿Vale? En el fin de semana Depende Como cierre el viernes Nos podremos esperar Cosas o no Pero de momento ¿Vale? Si nos vamos A diario De momento Esta semana Menos volumen Que el anterior ¿Vale? Pero bueno Después de una caída Así En realidad Aquí hay más Condensación de volumen En menos margen Que aquí ¿Vale? En diario Fijaros que Al volumen de ayer ¿Vale? Evidentemente Vuelvo a repetir Estaban cerrados Los mercados estadounidenses No llegó tampoco Al del viernes Ni de jueves Ni del miércoles Ni del martes Ni del lunes ¿Vale? Apenas llegó Al sábado De la semana anterior Ni siquiera Entonces tampoco Es interesante O sea No está siendo algo Bueno Vamos a ver Cómo termina hoy Si necesitamos Buscar Dinerito abajo Pues busquemos Dinerito abajo Señores Y punto pelota Esta mecha Que hicimos aquí Hasta la línea De tendencia Que tenemos marcada En 39.6 Puede ser La guía Que marque Nuestro camino A cierre de velas Ya veremos Pero de momento La cuestión Es que nos vamos Para abajo Por otro lado Tenemos a Carrano Que estaba ayer Marcando ahí Bueno Vamos a ver Un poquito Aquí La dominancia ¿Veis? La dominancia sigue subiendo Para lo que dicen Que la dominancia Cuando sube Dito y sube Los huevitos De Mahoma Ethereum Bueno pues Haciendo lo mismo Que Bitcoin Evidentemente Y dándonos oportunidades De poder comprar Más abajo Y Cardano Cardano Ya lo dije anoche Si llega a la zona Tiene una confluencia Media de 100 Con la línea de tendencia Teniendo en cuenta Que estamos en una zona De resistencia Pues lo normal Es que haya un retroceso Y lo bueno Lo normal y lo bueno Después de toda esta subida Que tenga su retroceso Que aquí tontee Un par de días Y luego rompa Porque si no Se va a encontrar Con demasiados problemas A la vez ¿Vale? Entonces Bien por Cardano Todavía creo que puede bajar más No sé si lo hará hoy O lo hará mañana Porque bueno Veis como ha atravesado La zona de creación Y este punto En la zona de 50-70 51 De RSI Pues debería venir A apoyarse aquí un poquito Para luego seguir el camino Creo que puede ser La tendencia Que nos marque la alza Que puede ir un poco más abajo Por supuesto que sí Que va a depender De cómo vaya el mercado Sí Porque si ahora resulta Que Cardano empieza A avanzar Y el Bitcoin Y demás Se hunde Pues Cardano se va a hundir también Por muy bien que esté ¿Vale? O sea De hecho A los hechos me remito 6,5% Que está bajando Cardano Y Bitcoin Está bajando ¿Cuánto? Un 1,48 Claro Para que Bitcoin Lleva tiempo bajando Y Cardano Pues no Bueno Tiempo bajando En realidad Todo esto Todo esto Todo esto Tres días Tres días Tontos Dos días Tontos Sin embargo Cardano Pues bueno Está un poquito mejor Bien La verdad es que Tiene bastante buena pinta El arranque de Cardano Pero a la cuestión Es que lo mantenga Que ese es el problema Muchas veces de Cardano Que Hay mucha gente deseando salir Y bueno Pues al final Pues pasa lo que pasa En cuanto al resto De altcoins Bueno Krim que la veíamos así Descubriéndola Pues está Sufriendo más que ninguna 8% 7% 6% 5% Cardano Que tenemos Que es interesante TLM 575 Atlas 566 Monero Un 569 Vale Fijaros como sea Le puede pasar lo mismo ¿Veis? Esto que le está pasando a Monero Le puede pasar exactamente lo mismo A Cardano Llegar al punto Y Tener que retroceder Lo que pasa es que bueno Monero tiene una zona de soporte Clara Clarísima A la cual está llamando la puerta Una Dos Tres Cuatro Cinco veces Si todo toca otra vez Y al subir No es capaz de romper Posiblemente la rompa Hacia abajo Y confirmemos Con monedas de este tipo Que rompen estos triángulos Y se van hacia abajo Confirmamos En un cripto invierno En toda regla Que lo mismo va a pasar Con Bitcoin Es decir Bitcoin A pesar de que lo estamos viendo así Tenemos oportunidades todavía De subida Etcétera Etcétera Si aquí confirmamos Que esto es un hombro Esto es una cabeza Y esto podría ser El hombro derecho Un poquito raro Un poquito pequeño Y tal Bueno La estructura es muy similar Si que puede venir otra vez arriba Y volver a fallar Y haría un hombro completo De verdad Entonces ya nos iríamos A la parte de abajo De todo este canal paralelo Pero bueno Todo esto ya lo dije Y está descrito En un vídeo del 9 de diciembre Os invito a que lo veáis Y si no lo habéis visto Pues mejor que lo veáis Sí, sí Mejor que lo veáis Porque todo esto Ya está hablado Ya está visto Bueno Lo dejáis tiempo en el canal Ya lo habéis visto Ya lo sabéis Así que estáis avisados Para que tengáis Un poquito de liquidez Y para estas cosas Que suelen pasar Y no mola Seguimos con las altcoins Así muy rápido Bueno Poca cosa que ver En cuanto al lado positivo Menos todavía que ver Los library gates Dios mío Están subiendo Los library gates A ver si subieron otra vez Aquí A 26 centavos Hard Hombre Hard Jesús Con the more Now Joder Pues se está subiendo Bastante más Pero no ha podido Se ha desinflado Como el mercado Evidentemente Los shorts de bitcoin Subiendo un 8% Crypto subiendo Al revés Que bitcoin Pues cava Bien Velas Hombre Velas aquí En bitrex Claro en bitrex No sabemos si en coin Estarán subiendo O que está haciendo Imagino que estarán en rojo Porque no están por aquí Coti Bien por Coti Coti ha llegado A la zona de resistencia Ayer lo decíamos Tiene que cerrar El doble suelo Venir hasta aquí Y a partir de aquí Pelear con la media de 100 En el momento que la rompa Boom Tenemos un objetivo En la zona de los 0.5 Y luego ya nos tenemos que ir Por los máximos anteriores Si el mercado la acompaña Bla 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 IOTX Antes ayer hablamos Del internet de las cosas Y precisamente Su lado oscuro Y bueno pues aquí Aquí tenemos a IOTX Intentando hacer ese igual Doble suelo Para intentar ir arriba O Simplemente Hacer esta estructura A ver Que es Subo 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 Vale Y aquí Hacer el doble suelo Me parecen dos culos Madre mía Que más tenemos One Bien Sigue su camino Después de haber Otro acceso a la EMA20 Otra vez para arriba Haciendo su Su subidilla Dijimos que tenía Una Dos Tres Cuatro Le falta una onda A mi modo de ver Pero yo soy muy malo Con las ondas No sé que no haga caso Los presets Presets subiendo también Ahí aguantando Es increíble Por eso digo Que los presets Que se nos dan gratis Pues hay que tenerlos Hay que hacerlos Hay que seguir Con ella Y pa 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 Pero que no te baneen Que no te baneen Porque luego hay mucha gente Que me dice Es que no me marca presets Pues bueno Puede ser dos varias cosas Una porque lo tengas bloqueado Mal puesto con tu navegador Dos Que te hayas pasado Haciendo búsquedas Y te hayan bloqueado No se cortan ni un pelo O sea te cogen y te banean Así que más te vale Abrirte otra cuenta diferente Y tercero Haz referidos Que te dan 25 monedas Por cada referido Que ahora mismo son Nueve pavos y medio Está muy 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 bien Y así Enseguida llegas a los mil Llegas bastante rápido Y bueno Pues si te lo curras un poco Es que es una pasta Es una pasta Ahora mismo Cambiar mil pisces Son 350 dólares Joder ¿Cuántos quisieran Haber de 350 dólares Para mejorar sus posiciones? O espero Y comprar un poquito más abajo Pues ahí están Bien Neblio Vamos arriba Vamos arriba Contra el Bitcoin ¿Cómo lo tenemos? Lo tenemos un poquito chungo 10, 7, 5, 3 Es un montón de rojo Un montón de rojo Un montón de rojo Y algo más de verde Que contra el dólar Evidentemente Al bajar el Bitcoin Es normal Hart subiendo 9, 84 Boson Protocol Que sigue bien Después del mínimo Que marcó Este micro susto Que hizo Bueno pues aquí Está intentando consolidar Ese no bajo Y me aguanto Es decir Uno y dos suelos Para intentar subir A los máximos Posteriormente Si el mercado Sigue acompañando Yo te quiero ir muy bien Caba también Coti Haciendo lo propio Exactamente igual Que contra el dólar Genial Y bueno Pues poca leche más El resto son pocos beneficios Vamos a ver Porque nuestro querido SP500 Está en negativo Un 1,24 Con lo cual Lo que podemos esperar Hoy es más hundimiento Del Titanic Tenemos punto Soporte Esta zona de soporte Si funciona Ni tan mal Vale Pero yo la veo Bastante Bastante chunga Es normal Vale Que haga todo esto Después de la que ha caído Económicamente Después de A pesar de que haya Mucha gente que diga No Esto no pasa nada Que todo es muy bonito Que todo es precioso Que nombre Que no Que la economía Tiene unas fases Esta tarde Lo veremos Pero Básicamente Estamos en En una fase De inicio De recesión Y bueno Pues esto De dar unos indicadores Que creo que son Interesantes Indicadores Que por cierto Para los alumnos Del curso Ya tengo prácticamente Terminado Todo El rollo Que os voy a meter En la parte De mercados tradicionales Y ya Voy a empezar A grabarlo Porque como ya Recupero mi criptocueva En breve Empezaré a grabarlo Ya me encuentro Bastante mejor Con lo cual ¿Por qué? No vamos a empezar A darle caña Creo que es un momento Ideal Para empezar a aprender Un poquito de eso Y vamos a pegar Unos repasos En la economía Al IPCA Todo Vais a flipar Bien Mis perros Me están llamando Entonces bueno El SP500 Está como Pues mal Para que no vamos a engañar ¿Cómo está el DAX? ¿Qué ha pasado con el DAX? ¿Qué pasa con la bolsa europea? Otro uno y pico por ciento O sea Fatal Y bueno El IBEX Yo no sé si verlo Me da miedo El IBEX Mira Un 0.64 A qué manipulación A qué manipulación No puede ser No puede ser No vamos a hacer Los dueños del mundo otra vez No Miento Porque con la cantidad De borricos que tenemos por ahí Eso es imposible Así que nada Vamos a terminar con Bitcoin Estaros muy atentos Vale Cuidaros bien el culo ¿Dónde tengo yo Siempre ahora Mis operaciones Cuidadas Con cuidadito Pues tengo La mayoría Por debajo de 20 Ya lo sabéis Los alumnos sobre todo lo saben Y alguna que otra Por debajo de 28.750 Mi Roseline No sé si volveremos a ella Y tendré la oportunidad De hacer esa compra Que marqué En esta fecha El 22 de julio La marqué ahí 22, 19 Es el 20 de julio 20 de julio Y no sé si tendremos La oportunidad De volver a ahí Pero bueno O sea Sería Sería la leche Sería la pera limonera Los que estéis en hall Relajaros Relajaros Y no toquéis Eso de vender Para intentar Comprar más abajo No, 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 no Lo hagáis ¿Vale? No lo hagáis Entonces pensar también Que tenemos una posible oportunidad En una W Que marquemos aquí Si la marcamos Sería bastante bueno Porque nos llevaría Hasta los 50 En teoría En teoría Pero por lo menos Nos ayudaría Como mínimo Hasta esta resistencia A romper La zona de 45 Que la tenemos Un poquito Fastidiaí ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver Cómo arrancan Los mercados En Estados Unidos Este mediodía Estaríamos muy atentos Cualquier cosa Saldremos de urgencias Si hace falta Así que chicos y chicas Como digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe